Estamos con un taller que tiene que ver con violencia sexual y aborto legal, entonces estamos capacitando hoy alrededor de 25 periodistas de Tarija para que podamos tener buenas prácticas en periodismo y mejorar el enfoque respecto a la temática. Hemos traído también un periodista que es Miguel Vargas, especialista en la temática, que va a dar las herramientas necesarias, el uso del lenguaje adecuado, las buenas herramientas que se deben utilizar para poder tener buenas prácticas. Y también en el tema legal tenemos al doctor Martín Vidaurre, que también es especialista de IPAS Bolivia y que nos va a estar dando las normativas para poder desarrollar el trabajo. Y Susana Aspor, que es una médica especialista en la temática también, quien nos va a estar explicando un poco del impacto que tiene este tipo de acciones. Es muy importante para nosotros como periodistas capacitarnos y saber utilizar las herramientas necesarias para, por ejemplo, no revictimizar a las víctimas de violencia sexual. También tener el lenguaje adecuado para tratar estos temas. Muchas veces los medios de prensa, en vez de poder ayudar en esto, terminan vulnerando los derechos de las personas que han sido agredidas. Entonces es muy importante además que seamos un vínculo, un nexo con el público para poder explicarles la importancia de este tema. En estos dos días vamos a hablar sobre todos estos temas, la terminología correcta, para hablar cuando se habla de la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, y conocer también los mecanismos legales que existen para una interrupción legal del embarazo que mucha gente no conoce y que cuando hay desconocimiento, pues se vulneran sus derechos.